¡Ve el piso del bazar con tus niñas! ¡Ay, qué feo! ¿Y tú crees que con ese espíritu de verredulera él va a querer volver contigo? ¡Por Dios! ¡Ya olvídalo! ¡En serio! ¡Y él jamás, jamás se va a separar de mí para estar con una vulgar mesera como tú! No sabes lo que acabas de hacer, Miranda. No tienes idea. Te vas a arrepentir de eso, te lo juro por Dios. Te lo juro.